La gobernadora es un tema, es médica aparte de ella, así es un tema que conoce muy bien y hay que prevenir, hay que vacunarse. En marzo empieza la campaña de vacunación y hay que intentar de hacerlo con la antelación necesaria para que después no tengamos que estar en ninguna crisis y poder hacer las cosas con el tiempo y la prevención necesaria. ¿Mejorar las instalaciones y demás? Sí, siempre hay que ir mejorando las instalaciones, siempre hay que ir incluyendo gente que no tenía acceso a las vacunas para que pueda tenerlo, siempre hay que intentar llegar a la mayor cantidad de población, así que con seguridad hay que ir mejorando. Con respecto a la polémica de los intendentes radicales que supuestamente guardarían fondos para las campañas del año que viene, ¿cuál es la opinión? ¿Se está investigando esto? No, la verdad no es un tema que yo maneje, no audito a ninguno de los intendentes de la provincia, trabajo en las competencias que me dio el pueblo de Catamarca como vicegobernador y en lo que me marca la constitución, así que es un tema que desconozco más allá de la polémica pública que hay.